Muchachas, muchachos, buena noche ¿Cómo están todos ustedes? Oigan, qué fiestota, qué chingón Qué alegría estar aquí con todos ustedes Compartir la música esta noche Deseamos que se la pasen chingón Que canten, que bailen, que echen mucha desmadre Pues llegó el Café Tacuba ¿Para qué todo el mundo le meten al taconazo como se debe? Bien, agradecidos de que nos hayan traído una vez más aquí a León A la Feria del Globo Y bueno, estamos disolviéndonos, estamos yéndonos Así como estos globos de Cantoya maravillosos Qué chingón Vamos volando, muchachos, vamos volando Bueno Esta noche vamos a tocar algunas canciones de nuestro último disco El Hey Baby, como ya lo podrán haber notado Pero también vamos a tocar unas bolitas viejas Como es que a continuación le presentamos al respetable ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Ah Jajá! ¡ kalau no es bueno ¡Boohoo! ¡Tarí salve!! No, nadie está suena Yo, soy Peak Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que era amada esta mañana? ¿Por qué tuviste que salirte de la escuela? ¿Por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? ¿Por qué tuviste que salirte de la escuela? ¿Por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? ¿Por qué tuviste que salirte de la escuela? 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 ¿Por qué tuviste que salir ¡Eso leo! ¡Eso leo! ¡Eso leo! ¡Eso leo! ¡Eso leo! Esta noche le encontré Porque no es su amor El super radio tras Donde viene mi amor Cualquiera Si me pongo hacia el seco Muy pegada a mí Me voy a traer loco hasta aquí En la cebra del cojero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!